y un juvenil de Santa Cruz, Capossi Oscar en la categoría 17 años, Dayana Stuesel en la categoría 17-18, Pérez Semillana y Luzmila Ojeda. La verdad que las chicas hicieron un excelente papel en lo que es cata equipo, dos alumnas del profesor Furriol más la chica de acá del boxing hicieron cata equipo y bueno, superaron varias rondas, quedando en los cuartos de final afuera, pero la experiencia fue muy positiva y lo más lindo de todo esto es la asamblea, todo lo que se realizó en Entre Ríos donde hemos recibido, yo representando a Santa Cruz en nombre de toda la provincia con el profesor Furriol, la convocatoria que van a venir a nuestro torneo nacional en octubre. Para nosotros era muy importante asistir y decir estamos presentes en Entre Ríos más allá de que salió un viaje improvisado porque no pensábamos asistir, pero nobleza obliga, si estamos invitando a que vengan tenemos que estar. ¿Cómo fue el intercambio y el nivel de competencia allí? No, no, la verdad, bueno, por ejemplo en el caso de Pérez Semillana que perdió con la campeona nacional, la cual el año pasado las dos habían llegado a la final, o sea, no desentonamos, no se perdió en, nada más que se cruzaron mucho antes de las finales. Así que en el caso de Estúe Semillana que viene teniendo una linda experiencia en los sudamericanos y también ha traído podios, también hizo un excelente papel. Nosotros sentimos que estamos en un nivel competitivo, bueno, los chicos que se han sacrificado mucho asistiendo a todos los cursos y torneos están entonados en lo que a nivel nacional se refiere. ¿Cómo se están preparando para este nacional que los va a tener de anfitriones? Bueno, este sábado, por ejemplo, ya va a ser la quinta, el quinto encuentro que tenemos con todas las escuelas de la provincia en el viejo Atlético Boxing Club, en la calle San Martín, en la cancha de básquet, donde ya juntamos a más de 100 practicantes de todas las categorías, con el profe Furriol, Nicolás, bueno, la gente de Caleta Olivia que hace fuerza desde allá, pero bueno, estamos ya conformando los equipos de categoría niños hasta adultos y la verdad que hay una concurrencia y hay una expectativa muy linda para el nacional. ¿Van a venir equipos representativos de todas las provincias o de la mayoría por lo menos? Por ejemplo, La Pampa ya, La Pampa me dijo que iba a asistir por lo menos con 100 personas porque ellos en competidores llevan 60, 70 competidores, entre papás, acompañantes llenan dos o tres colectivos. Con La Pampa siempre estamos disputando ese número cada vez que vamos a los nacionales porque somos los que más chicos llevamos. Y ellos saben que las veces que hemos ido a La Pampa la hemos cumplido, así que no. Fue muy grato, me dice, vamos a intentar ir con la mayor gente que podamos, Córdoba, Entre Ríos, todos han comprometido su participación. Estamos constantemente en contacto con el tema de empresas de turismo y todo eso. Estamos tratando de ofrecer esos, digamos, aportes para que puedan conocer el calafate después de los dos días del torneo, que disfruten nuestra provincia. Así que para eso, para nosotros también es algo muy, muy grato.